Hola YouTube Frikis, bienvenidos a este Nicosas número 648, el Eclipse. Bien chicos, ayer hubo un eclipse y yo pues no lo vi, porque desde España realmente no se veía, no se apreciaba. Así que no tenía sentido ponerse a mirar ni nada por el estilo. Además no tenía la protección adecuada. Pero bueno, seguro que muchos de vosotros sí que lo visteis, así que dejadme en los comentarios qué os pareció la experiencia. Y nada, si tú también te quedaste sin ver el eclipse, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.